desconsolada la reina isabel llora una decisión de megan que involucra al pequeño archi un saludo a todos los seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si eres nueva en el canal la invitación es a que te suscribas y nos siga acompañando la reina isabel está muy consternada por la decisión de megan markley quien volverá a londres para reunirse unos días con el príncipe harry y el resto de la familia real para presenciar los actos oficiales pero dispuso viajar sola esto significa que el pequeño archi quien está a punto de cumplir 10 meses se quedará en canadá al cuidado de una niñera y una amiga muy cercana de megan jessica murroni según indicó el diario británico sundown times una noticia que dejó muy triste a la reina quien lleva sin ver a su nieto desde que la ex actriz y harry se marcharon a canadá exactamente en el mes de noviembre para tomarse una semana de descanso y que terminaron convirtiéndolo en un despido al nacer el pequeño archi no tuvo mucha relación con su familia paterna recordemos que la monarca lo conoció dos días después de nacer en el palacio de buckingham tampoco presenció el bautizo del niño ya que tenía previsto pasar ese fin de semana en sandringan megan y harry dieron un paso atrás en relación a las obligaciones y derechos de la corona pero siguen siendo familia eso indica que todos deben priorizar la seguridad del pequeño y de ellos mismos según indicaron fuentes cercanas la decisión de la duquesa de viajar sin su hijo ha causado gran revuelo y un dolor de cabeza en un comunicado dejaron en claro que megan está en riesgo y que requiere protección al parecer megan martin hará su primera aparición pública luego del anuncio en londres de su alejamiento de la familia real junto al príncipe harry qué opinas acerca de que megan y harry no lleven al pequeño archi donde la reina isabel déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto